Nos acompaña otra actriz que fue madre hace un poco tiempo, es madre de dos hijas. Está con nosotros Renata Bravo. Oye, Renata Silla, madre de la forma. Hola, ¿cómo están chiquillos? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Renata. Oye, tú estás mejor que yo, de todas maneras. ¿Cómo estás? Hola. Te enteró por Facebook, somos amigas de Facebook. Sí, obvio. Bueno, contigo también. Sí, somos amigas. Ay, ay, ay. Oye, yo vengo chisada, parece que fuera de las 4. ¿Y de dónde vienes, por Dios santo? Oye, pero aquí fui a dejar a mi hija al colegio. Bueno, las mamás saben de qué hablo, pero es un mundo el colegio. Para mí es primera vez. Ah. Y con la día hace tres horas que estoy en la calle. Oye, cuando ven. ¿Cómo fue el desete de las niñas el primer día de clase? Pero mira, está feliz, pero tengo que reconocer que ella cree que yo estoy afuera del colegio toda la mañana. Oh, lo que dijimos con la Marínia, que no hay que mentir. No, si no le mentí. Lo que pasa es que los dos primeros días efectivamente fue muy cortito, era de 9 a 11. Entonces, obviamente que yo la esperé afuera con un cafecito, pero ya el tercer día es toda la mañana. Entonces, hoy día me dice, mamá, tú me vas a esperar acá afuera, ¿cierto? Y yo así, eh, ¿humitiste? No, yo le dije, no, justo la miss dijo, la mamá va a ir al banco y vuelve. Y ella, ay, no quería irse. Entonces, yo le digo, ya te voy a esperar acá afuera. Y está oscuro todavía. Entonces, me dice, ¿ibas a estar toda la noche allá afuera? Porque ella, los niños seguramente también se van con un sufrimiento por la madre. Claro. Eso, pensar que su mamá se va a quedar afuera en la noche sola. En ningún momento le mentí. El problema fue que era muy cortita la jornada, los primeros días. Tendría que haber sido el tiro de su petón, Pantanela. No, pues ¿cómo arreglar? El tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el tiro a las seis de la tarde. Y ojalá hasta las seis de la tarde. Tiene que ser graduado. Cuando iba al jardín iba todo el día. Ahora, todo el mediodía, uno no había que hacer. Oye, y un uniforme, tiempo eterno. Con uniforme y toda la cosa. Con buzo, con buzo antes. Oye, y ocho meses tiene tu última guagua. La que está en el colegio. Ah, eso, claro, porque es súper gotada. No le quería cantar eso, pero claro. Tiene ocho meses, la estela. La estela. Cosita. ¿Y cómo fue eso de tener otra? O sea, yo sé cómo fue, digamos, cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? No es necesario que nos diga. Pero de repente las madres que tienen un hijo se preguntan, ¿yo puedo amar tanto a un segundo hijo que viene en el camino? Existe ese espacio. Oye, buena tu pregunta. Es que estoy inspirada. Tú sabes. Yo le digo a mi hija, buena tu pregunta. Y cuando no le digo, me dice, mamá, era buena mi pregunta. ¿Sabes qué me pasó con la segunda? Que amé más a la primera. Y empecé a descubrir cosas en ella que no conocía. Porque, por ejemplo, se hace la... A ver, le dice a la chica. Te voy a comer esa guata, te voy a comer esa... Se hace la guagua. Cuando es una guagua. ¿Cachai? Claro. O me dice, oye, almohadita rica, cocha mapecho. Entonces yo digo, pero cuando es tu psicología, se cree grande. Ella ya se cree grande. La guagua con la hermana. Entonces eso es una ternura para convertirla. Entonces logro descubrir cosas de mi hija grande con respecto a la chica. Y bueno, y con la chica, nada, pues, mamona a la grande. Yo le di un mes de pechuga. Ya. No tenía más. Y ahora llevo ocho meses y no hay caso. Ocho meses y un día. Y dale, y dale, y dale. ¿Para la guagua, por? No, para uno también. Y más encima tengo leche. Esto ya es una intimidad. En una sola pechuga. Entonces tú te comprenderás que estoy así. Esto te confesas. Estoy así. No estoy como tú. Estoy así. Oye, Karen, hace un tiempo salió un blog donde una bloguera inglesa revelaba que ella tenía preferencias. Tenía tres hijos y prefería a uno. ¿Por qué? Porque tenía más afinidad, porque era más similar a ella, etc. ¿Ustedes se atreverían a aventurarse en eso o piensan que esta declaración es demasiado fuerte, digamos? Es políticamente incorrecto. Claro, fuerte. No, yo encuentro que, uno, son amores distintos. O sea, son distintas etapas, amores distintos, género, mujeres, hombres. Porque es tan fácil repartir el cariño en ese sentido y finalmente todos tienen algo tuyo. No sé, yo encuentro que no están así. ¿No tienes un hijo favorito? No, los tienes. ¿Mis personas favoritas? Me encanta. Pero yo, ¿sabes qué? Pero hay alguno con el que tengas más afinidad. Más honda. Más honda en tema de carácter, que te la lleves mejor. Yo conozco gente que dice y que acepta que tiene un hijo que le cae mal. Uy, qué atrasado. No, el del medio, por ejemplo, es más regalón. Porque, repito, es como más sensible. Se parece un poquito más a mí en ese sentido. Es como más artista en su manera de ser. O sea, su sensibilidad me llama la atención por ser hombre. De repente es contemplativo. Mira las estrellas. Tiene un tema con los olores. Las comía. Y dice, ay, mamá, ¿viste el cielo? Qué lindo. Y el otro chico. No, está bien. No, el otro. Y te habla como... ¡El fruto! El fruto. Y habla del ronco. Y cambia el ronco. Claro, igual no es tan antojadizo. Es cierto que a veces uno tiene más honda con ciertas personas. También puede pasar que con un hijo te sientas identificado o representado. Bueno, pero sí, mira, yo creo que la lógica va en que nosotros como mamá ahora nos cuesta responder esa pregunta, ¿no? O sea, una mamá diría. Pero como hijo uno cree, uno sabe que la preferida la mamá. Tú eres la preferida de tu uno. Yo soy, nosotros somos cinco hijos y ella dice que somos todos iguales, pero yo soy la preferida. Obvio que no, obvio. Si hay mamá, barrera. Sí, yo no soy la preferida. Ah, viste. Tenemos un caso de preferida. Viste, pero es eso. Sí, yo sé que no se conoce como hijo cuando es el preferido o no. O el nieto preferido, uno lo sabe. Entonces, yo creo que con el nieto se puede dar porque hay nietos bien ingratos con las abuelas. Sí, es verdad. La abuela siempre quiere estar presente, llamar y los nietos no pescan. Pero en ese caso se podría dar más, pero uno vive con los hijos. Uno los trata más o menos parecidos. El cariño se reparte más o menos en dosis parecidas iguales. Entonces, ahí es donde es difícil hacer la diferencia. Pero como te digo, yo creo que hay cosas en las que uno se puede sentir más representado con uno por la sensibilidad. En este caso, en el mío. Y la mayor porque es mujer. No sé, como... Claro, más partner. Las cosas así como de ropa, de... Aquí tienes una cosa de tema ya de género. Oye, Yasmín, y cuando ya tienes tres hijos, las aprehensiones que tenías con la primera, como madre primeriza hoy, que es típico, se van suavizando, se van mitigando. Yo no fui, la verdad, con ninguno de los tres aprehensiva. Cero aprehensiva, nada. Hoy, cuidado esas cosas, jamás las hice con ninguno de los tres. ¿En serio? ¿En serio? Es súper relajada. Ah, tenés una recena. No, relajada, natural. De hecho, una amiga me dice la... 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 De verdad, porque es muy relajada. Qué bueno. Y cero. La verdad es que es que nunca le ha pasado nada. Nunca le ha pasado nada. Y es sano pa' ti. Bueno. Pero aquí tenemos la contraparte, porque Renata al parecer... Es muy aprehensiva. No, es que yo fui mamá vieja, pues chiquilla. Entonces, como que todo es... Claro, yo creo que cuando uno es cabra, yo tuve mi primera hija a los 36 años. Ah, vieja, vieja. O sea, para ser mamá, sí. A ver, no, pero Antonina, para ser mamá, hay muchas mamás que a los 17, 18... O sea, yo iba a ser abuela primeriza. O sea, yo iba a ser abuela. Entonces, yo ya tenía todo un mundo, toda una vida. O sea, yo le digo a mi hija, tú no me vayas a vender la comada, pero... O sea, que lata la mamá que tiene, porque yo, o sea, soy bruja, zorra. Porque, claro, no ha vivido mucho sola. Sí, y tú hay recorrido alto, ¿sabes? Y vos todos, y vos todos. Bueno, yo también. Entonces, uno se conoce por libro. Bueno, pero el tema de los miedos es lo mismo. O sea, yo antes, mi vida era... Con suerte, mi preocupación era yo. Yo vestirme, yo lavarme los dientes, yo subsistir. Ahora con dos hijas es todo nervio, todo ella. Hay que relajar, porque al final nos pasan más accidentes así que cuando uno aprende todo. Se van, bueno, pasa pésimo. Lo pasa ahí, seguro. Oye, que se caigan, que les pasen cosas, cosas que aprendan rapidito. Ah, sí. Pasemos a las dos. Renata, tú dices que fuiste madre vieja. ¿Crees que hay una edad para ser madre? Ay, no sé. Yo creo que... Yo creo... Ay, no sé, no sé. Cada uno tiene su rollo, pero yo creo que... Pero ¿te hubiese gustado que fuese antes? No. No, no, estoy bien así. Estoy bien. No, no, yo creo que hay que ser más joven. Hay que ser más joven. Hay una buena energía. Como es la energía y de pila, créeme que hay que ser más joven. Bueno, por algo la naturaleza te hace súper fértil al principio y después... Es que la naturaleza es sabia. Vamos a tener que darle un consejo.